¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un verdadero gusto de tomar unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, pues agradecemos a Dios porque Dios todavía nos tiene con vida. Y si Dios no hubiera dado la oportunidad, pues nunca podemos ver cosas que estamos viendo. También pues damos las gracias a nuestro alcalde municipal, don Reyes Patalios. También a la licenciada Silvia que está con nosotros esta mañana. Es un gusto decirles gracias por su gran apoyo. Ya no tenemos la esperanza de ver este proyecto porque ya posiblemente ya el tiempo ya se fue. Pero gracias a Dios y gracias a nuestro alcalde municipal. A pesar de lo que ha pasado, hemos visto muchas, muchas cosas. Pero gracias a nuestro alcalde que todavía nos concedió este hermoso proyecto que son de 386 metros lineal de adoquinamiento. Posiblemente nunca hemos visto y posiblemente jamás veremos por delante como que estamos viendo este día. Así que muchas gracias a nuestro señor alcalde y su corporación. Y yo suplico un fuerte aplauso para nuestro alcalde y su corporación en señal de agradecimiento a nuestro señor alcalde Reyes Patalios. Así que muchas gracias, señor alcalde. Esto es mi pocas palabras y que el señor me los bendiga. Los aplausos para Don Julio, quien es el presidente del COCODE. Quizá ya por pocos días también, ¿verdad? Dejan su cargo. Así que, señor alcalde municipal, reciba el agradecimiento de toda la comunidad como miembros del COCODE y miembros de la auxiliatura. Bien, pues en estos momentos también vamos a dejar el tiempo al señor alcalde municipal, que en él es el licenciado Reyes Patal. También tiene unas palabras, así que el tiempo es para el señor alcalde. Gracias. 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 Salina Mateos y bendiciones siempre. Juan y Vi como vecinos de una aldea importante. Gracias. Mateo Chivez ha charlatado.